Siguen haciendo un trabajo magnífico para poder hacer que más personas accedan a tratamientos. Han enseñado y han sido parte de quienes hoy en día, con quienes estoy sobre todo muy agradecido y a quienes les pongo con mucho cariño. Pero para no echar mucho... ...de global, a nivel nacional y también a nivel local. La década de los años 70, una mujer... ...la politóloga y... ...la marxinista y carnesalista. Esa es la otra palabra que estaba buscando, hermanas. ¿Cuánto fue a mí usted? ¿Y a qué dañaba ver? ...la marxinista y carnesalista. ...la marxinista y carnesalista.